Bienvenidos, otra terapia de storytelling el día de hoy. Hoy, sean ustedes bienvenidos y poco a poco vayan tomando sus lugares porque hoy vamos a continuar con toda la temática de la semana. Es importante que hayan visto el episodio de ayer. No es que los vaya a correr si no lo vieron, pero hay que echarse una revisada porque hay mucho movimiento con respecto a lo de ayer. Mi querido Viso, ¿cómo andas? Vamos a ver si van llegando los otros jobs. Luego se conectan por acá, luego se conectan por acá. Son así como muy dinámicos y frutifantásticos. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Juanca, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue con la tarea de ayer? Empezaron a platicar, empezaron a ver, empezaron a analizar qué pasa con el... Traigo un... Perdón. Ya está. Traigo un... Un pelo aquí como una antena. Ya quedó todo esto. Bueno, ahí está. Como si nos importara más que nada por la molestia. Entonces, hicieron la tarea de ayer. Básicamente lo que habías que hacer ayer es empezar a pensar sobre escenarios, sobre posibilidades, sobre cosas que hayan cambiado, que puedas saber. Y sí, el escenario y sí en la vida, ¿no? Lo platicamos de diferentes formas. Mi querida Talina y Andri. ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá. Hoy tenemos un súper, 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 súper terapia. Te va a gustar muchísimo esto porque ayer estuvimos platicando, déjame contarte si no lo viste el día de ayer. Empezamos a platicar sobre... Terapia de storytelling fue sobre what if, ¿ok? Es el escenario what if, ¿qué pasaría si? El clasiquísimo y sí. Y sí, así nomás. ¿Ok? Y entonces platicamos que todos los avances de la ciencia vienen directamente de un y sí. Y sí pudiera crear una batería tan pequeña como para ponerla en un teléfono. Y entonces ya alguien se pone a trabajar y entonces alguien la crea. Y sí pudiera yo eliminar los cables de un teléfono. Y entonces ya se inventa el teléfono. Y sí pudiera yo hacer un coche eléctrico y entonces empieza la investigación y la lana viene de aquí para allá y se mueve por todos lados. Y entonces, este, pues suceden las cosas. Y entonces todo lo que está sucediendo básicamente en el mundo fantástico de la ciencia viene de el y sí, el what if. ¿Ok? Eso es bien importante. Pero uno de los puntos más importantes en el mundo es el y sí, el what if, en la literatura. Platicamos de uno de los reyes del what if. Es, eh, ya llegó uno, este, Ricardo, por si andabas, Ricardo, perdón, viso, por si andabas, este, preocupado, ya llegó aquí uno de ellos. Y entonces, este, el what if. Uno de los reyes es, este, Neil Gaiman. Uno de mis autores favoritos y de verdad tienen que leer algo de este, de este muchachito. Es fantástico. Eh, yo les recomiendo, bueno, ver Lucifer, Good Omens. Están las dos. Una está en Amazon y otra está en, en Netflix. Eh, Coraline, peliculón, peliculazo. Este, súper, súper chida. Y es, y es sobre todo como que maneja todo el mundo de la fantasía, pero sobre todo de los escenarios. Y sí, el libro de la selva. Y esta es bien importante porque se llama The Graveyard Book. Creo que es de mis favoritos. La premisa es fantástica. Y sí. Y sí. Mowgli no se hubiera ido a la selva y más bien se hubiera escapado y hubiera caminado hacia un graveyard. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si unos fantasmas son los que? Este, te educan desde chiquillo. Eso está interesante. Ese libro, este, Juanjo, ese está súper chido para que lo leas. Está muy interesante, muy divertido. Ya que entiendes esa premisa del, y sí, y entonces aceptas ya toda la fantasía que viene de ese fantástico mundo que crea este, este hombre. A mí me encanta este, este cuate. Son posibilidades, ¿ok? Entonces, estamos hablando de las posibilidades que hay en el mundo. Estoy haciendo tiempo para que lleguen todos los demás que faltan, porque esto es, ojo, esta, esta, esta es, esta es una clase, esta es una terapia de storytelling completa de toda la semana. Entonces, toda la semana vamos a estar platicando de esto, porque ahorita arranca y entonces se va a poner bueno todavía hoy y mañana. Y, pum, les va a volar la cabeza cuando empecemos a platicar de esto, ¿sí? Entonces, yo les dejé una tarea que piensen en el y sí, en su vida, pero hoy vamos a platicar sobre el y sí. Y es algo que muchas veces nos planteamos y nos ponemos a platicar o a pensar cuando estamos, este, solos, básicamente, pues, 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 con cuates, ¿no? Yo, a mí me pasa cuando, cuando uno está ya como, como en el, en el tercer whisky, que uno empieza a pensar sobre y sí, ¿no? Y estás aquí en la, en, pues, yo soy más así como de, como de, como de, de tomar así como que en barra, así en la barra aquí, así como, bracito así como de Snoopy, ¿se acuerdan? Cuando se ponían a platicar. Y entonces, y te pones a platicar así en la barra y empiezas a decir, bueno, ¿qué pasaría si, qué hubiera pasado si no hubiera yo dicho tal tontería? O si yo hubiera llegado a tiempo, o si me hubiera inscrito, o si hubiera, o si no me hubiera comprado eso. Y entonces, este, ahí las cosas cambian. Hola Adri, ¿cómo estás? Y entonces, lo que estamos viendo son los escenarios de tu vida, ¿sí? Ahí está. Entonces, todo lo que fue relevante en tu vida, quiero que empieces a pensar en, en, en cosas ahorita que fueron relevantes en tu vida. Y no nos vayamos así como que muy para atrás, vámonos así como que algo, unos mesecillos atrás. Entonces, vamos a analizar el escenario, el what if, simplemente en, y aquí los tenía yo apuntados para que vean que sí hice mi tarea de preparar la clase, este, la terapia, perdón. What if, y si fuera enero, y quiero que empiecen a platicarlo, este, Talina, ojo, eh, yo sé que tú si es la tarea. Y si fuera enero, 2020, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías pensando? ¿Qué podrías, este, analizar, pensar, decir, hacer, soñar, crear, eh, como en una isla, ¿no? Como, este, pensando en la película de, de Tom Hanks, que se va el náufrago, ese enero de 2020, ¿qué comprarías para tu casa? Para estar ahorita, este, pues en tu casa con, ya no sé si encerrados o no, cuéntenme si están encerrados o no, yo sí todavía, pero digamos que con movilidad restringida, ¿no? ¿Qué tendrías ahorita? ¿Qué pudiste haber comprado en enero? ¿No? Más libros, este, más, este, algún gadget, ¿no? Una aspiradora de estos robots o una, un lavatraste, yo creo que debe ser lo que más hubieras, este, querido. Y si fuera enero, 2020, y termina la frase, ojo, apunten todo esto, eh, apunten todo esto porque es bien, bien importante y vamos a irnos más hacia la profundidad de lo que estamos, este, platicando. Entonces, primera premisa, uno, y si fuera enero, ¿ok? Termine la frase usted y termine la frase usted, y si fuera enero, ¿ok? Segundo punto, y si, y esto empieza a, a, a complicarse un poquillo más. Y si pudiera viajar en el tiempo, iba a decir a dónde iría, pero no más bien a cuándo iría, pues porque si no sería viaje normal. Y si pudiera viajar en el tiempo, esta es la premisa número dos, y si, esto es para tarea para mañana, eh, y si pudiera viajar en el tiempo, ¿a cuándo iría? Ya sé que está mal dicho, pero pues es, es como el juego de palabras de la dónde, a la cuándo, ¿a cuándo iría? Y después, ¿qué haría? Y si, ¿qué haría? Ok, si pudiera viajar en el tiempo, ¿a cuándo iría? Y qué haría? Y qué haría, lo voy a preguntar porque esto viene en el examen, eh, es pregunta de examen. Ok, siguiente punto, este, estamos analizando, para los que van llegando, lavavajillas, me dicen por ahí, exacto, yo creo que también lavavajillas era el, lo que, lo que podría corregir en enero, ¿no? Tercero, vámonos más profundo, más profundo, más profundo. Y si pudiera corregir un error, tres, y si pudiera corregir un error, ¿qué error corregiría? Laila, qué bueno que estás llegando, este, estamos analizando, para todos, estamos analizando otra vez el what if, que vimos ayer, hay que, hay que ver la clase de ayer, la terapia de storytelling de ayer, porque es bien importante. Entonces, si analizamos el what if, el y si, número uno, apúntenle, ya fueron por papel y pluma, ¿verdad? Número uno, y si fuera enero, termine la frase. Número dos, y si pudiera viajar en el tiempo, ¿a cuándo iría? ¿Y qué haría? Ok, tercera premisa, y si pudiera corregir ese error, tú sabes cuál error, pues si lo estás, si lo, pues todavía vienes cargando como pipi, ese error y esa tontería que hiciste, que hice, que hicimos, que pensamos, que todo. Entonces, y si, y si pudiera corregir ese error, ¿qué error sería? Y cómo lo corregirías? ¿Qué y cómo? Vamos a apuntarle aquí, porque esto es pregunta de examen. Y si pudiera corregir ese error, y ahí les va otra, ¿eh? Cuatro, y esta se divide en dos, porque este es este, este es bipolar, esta, esta pregunta, ¿sí? Esta es la más fuerte, y si pudiera hablar con esa persona, esa persona en negritas, y si pudiera hablar con esa persona, ¿qué le diría? Aquí se divide, así como, como separando las aguas. Dos cosas, esa persona que ya no está, porque pues ya se fue, y se adelantó, y abandonó su cuerpo, como decimos en Me lo contó la noche, ¿qué le diría? Ok, pero también, aquí voy a poner una crucecita, así de que el que se fue, y después voy a poner aquí un corazoncito roto, esa persona que le hicimos daño, o que nos hizo daño. Esto ya es fuerte, fuerte. Entonces, y no, me chillen hoy, pero pues hay que pensar, ¿no? Termine la frase, y si pudiera hablar con esa persona, ¿qué le diría? Ok, escenarios guatif. Ahí está, son cuatro, son sencillitas las cuatro preguntas. Entonces, estamos hablando de los escenarios guatif, y sí, cosa que vimos ayer. Ahí les va otra vez para que lo apunten. Y si fuera enero, ¿qué traería, qué compraría, qué me faltó, qué hubiera hecho? ¿Sí? Esta está muy sencillita y esa es de kinder. Número dos, de primaria. Y si pudiera viajar en el tiempo, ¿a cuándo iría? ¿Y qué haría? Número tres, y si pudiera corregir ese error, ese error que ya sabes tú, ¿qué y cómo lo corregiría? Y cuarto, si pudiera, y si pudiera hablar con esa persona que, pues, ya no está, ¿qué le diría? Que ya no está porque ya no está aquí, o ya no está aquí, en nuestras vidas, ¿no? Pero sí está, pero no está. ¿Qué le diría? Ahí está. Entonces, ¿a dónde quiero? Ya están ustedes pensando, ya les está, este, haciendo el cerebro así como que, como que así, como que así. Y entonces, lo que quiero decirles es, todo esto es fantasear en escenario y en posibilidades, claro. Posibilidades que muchas de estas no son, son posibilidades imposibles. Viajar en el tiempo es imposible, ¿sí? Corregir ese error no es posible. Decirle algo a esa persona que ya no está, no es posible, por dos razones, porque pues ya no está, y ni modo que, pues, vayas aquí con una ouija, o así, y vayas y le digas, que luego sí escuchan, pero eso es otra historia, y luego, esa persona que ya no está, porque pues ya no está, ni modo que le hables y le digas, oye, ¿te acuerdas? Oye, ¿qué hubo? Pero quiero que piensen en qué le dirían, qué harían, cómo, todo ese escenario de posibilidades que ya no se puede corregir, ojo, lo que sigue es futurearlas, y futurearlas hacia, hacia esta semana, hacia el próximo mes, hacia el próximo año, porque aunque ya estés, aunque no estés en enero, y, ¿cómo era la pregunta? Y si fuera enero, pues ya no es enero, pero es julio, y julio puede, puede darte una posibilidad nueva de traer esa cosa ahorita, y hacerla en este momento, y moverla, y entonces plantarla en el presente, ¿ok? Y si pudieras viajar en el tiempo, no puedes viajar en el tiempo, bueno, hay unos que sí podemos viajar en el tiempo, pero eso también es otra historia, y si pudieras bajar en el tiempo que no vas a viajar, ¿a cuándo irías? Pues no puedes, pero hoy sí puedes, y entonces es ahorita hacer las cosas, que dijiste ahí, ¿qué harías? ¿sí? Y entonces es no reescribir la historia del pasado, sino reescribir la historia del presente al futuro, y hacerlo ahorita, ¿ok? Estamos en terapia, ¿eh? Ojo. Número tres, y si pudiera corregir ese error, ese error ya no lo corriges, porque, pues ese vaso que rompiste ya no lo puedes desromper, pero lo que puedes hacer es evitar romper más vasos. Si tú haces una conciencia y un análisis de lo que estás haciendo, pensando, diciendo, y realizando, entonces vas a poder evitar romper más vasos. ¿Por qué? Porque es aprender del error, que querías cambiar, pero no lo puedes cambiar, porque además ese error es bueno que lo hayas hecho, porque entonces eres tú lo que eres hoy, y si no serías otra persona. Y finalmente, si pudieras decirle a esa persona que ya no está, ¿qué le dirías? Bueno, pues ya no puedes, ya, se acabó, punto, punto final, se acabó. Pero lo que sí puedes es decirle eso, o algo similar, o algo chido, o algo bonito, o algo padre, o algo interesante, a los que sí están. Porque luego no, no, piensa, y ese es un punto un poco importante en el escenario, ¿no? Porque siempre añoramos algo, este, de lo que fue, ¿no? Que hubiera sido más bonito si yo hubiera hecho. Pues a lo mejor, pero a lo mejor no, a lo mejor quién sabe, ¿no? Lo que sí es importante es que lo que puedes hacer ahorita es algo chido que puedes hacer por el resto de tu vida, y algo que se va a quedar armado, plasmado, y, este, decretado, llámenlo si quieren, si quieren ser muy poéticos, así como, como muy de libro aquel, ¿no? Y decretado para el futuro, y entonces lo haces y lo desarrollas en este momento. ¿Para qué? No para cambiar el pasado, sino para el escenario del futuro. Y entonces trabajas ahorita para, hacia la derecha, hacia adelante, ¿no? Entonces tú volteas para allá y entonces ya empiezas a hacer las cosas hacia donde tienes que ir y hacia lo que tienes que hacer. Y entonces esto te permite un chorro de posibilidades. Primero te permite quitar el freno de mano de donde estás atorado porque estás pensando en todo lo que hiciste, todo lo que no hiciste, todo lo que estaba pasando en enero que era súper bonito y padre y hermoso, y pues igual y sí, igual y no, pero ahorita lo que toca es julio que también toca armar algo chido y padre. Entonces, preguntas, empiecen a preparar preguntas, dudas, sugerencias, primeros comentarios porque esto ya va a acabar porque esta es la tarea del día de hoy, ¿no? Entonces, evitar volver a caer en el mismo error, no corregir, pero sí correccionar el futuro, ¿sí? Redirigir el futuro hacia algo mejor. Si estás pensando en el pasado y entonces te sigues atorando con esa, con esa cosa y te sigues cayendo y entonces sigues en el mismo asunto, pues que nomás no jala. Y ahí está y entonces este guati te permite abrir las cosas, ver hacia el futuro, porque el futuro yo lo tengo para allá, no sé ustedes si ustedes lo tienen para allá, pero yo lo tengo como para allá y entonces pues es para adelante, ¿no? Para donde apunta el guarache, dice, dicen por ahí y entonces, este, no puedes corregir, ojo, no puedes corregir, pero sí puedes hacer cosas chidas, bonitas, padres e interesantes. Entonces, la tarea del día de hoy es contestar esas cuatro preguntas, empezar a pensar esas cuatro preguntas y después proyectar el futuro. El futuro, ¿ok? Y esta tarea, pues ahí me la mandan por mail. Es cierto, no es cierto, normalmente hay que mandar por mail, nada más es, eso se trata. Entonces, cuando yo veo que un escritor, y esta es la conclusión, cuando un escritor hace algo basado en posibilidades, ya hace algo en escenarios, ya hace algo, este, interesante, en mundos creados, no los crea para el pasado, sino los crea para el futuro, y de ahí empieza él a escribir la historia y empieza a crear ese mundo y ese universo nuevo que hace que las cosas se vean interesantes, divertidas, emocionantes, y eso es lo que tú tienes que hacer, simplemente basado en los escenarios que tú estás creando, pues crear tu futuro, y listo. Pues veo que se quedaron así como con el ojo, este, cuadrado de este lado, pues nada más lo único que fue, fue que comprarían una lavavajillas, y de este lado, el error hay que bautizarlo, es correcto, mi querido tomar, este, y pues, y pues ya nada más, y de que lo bautizas en adelante, pues, pues ya el escenario es con ese error en tu vida, y vámonos pa'lante, este, no cargando el error, pero sí empujándolo, chido, ¿no? Pues ya está, pues es lo que tocaba de este lado. Bueno, pues eso, mañana vamos a seguir hablando de What If, y de, y sí, y de escenarios, y de posibilidades, y de fantasías, y de mundos fantásticos. Todavía no encuentro la peli que vamos a ver mañana, este, estoy entre una, dos o tres, pero ninguna me convence, y vamos a ver qué encontramos de este lado. Muchas gracias a todos, qué bueno que vinieron, este, pues muy callados todos hoy, pues qué bueno, ya está, este, espero que les haya gustado, y los que no vieron el de ayer, tienen que verlo, porque además, este, empieza súper dramático, así con una, con un fuego de este lado, que luego se me caen los pantalones, y luego, bueno, pues ya se acaba eso. Gracias a todos, nos vemos mañana para otra terapia de storytelling.